Y cuatro candidatos se inscribieron a la Gobernación de Arauca. El delegado de la Registraduría Nacional entregó el balance de las respectivas inscripciones. Los delegados del Registrador Nacional entregaron un balance sobre las inscripciones de los diferentes candidatos a las corporaciones públicas para las próximas elecciones regionales. De acuerdo a nuestro cierre de inscripción ya de candidatos, el cual se finalizó con éxito el 27 de julio, el cual fueron dos días ardos, duros, de verdad que un apoyo, un agradecimiento muy grande a nuestros registradores, a nuestra registradora especial, a nuestros funcionarios, tanto de la delegación como de las registradurías municipales, la pusieron toda y este proceso salió adelante. Ahorita ya nos encontramos desde el día 29 hasta el 2 de agosto en modificación de listas. Entonces ya estamos en el proceso de modificación, estamos esperando que lleguen las respectivas avales con las modificaciones y comprometidos a seguir este gran proceso que es por no aceptación, renuncia. Y estamos esperando para generar el respectivo S7 que es el documento de modificación y que una vez culmine este proceso pues ya generaremos y aprobaremos el listado definitivo tanto de las listas para asamblea, consejo y junta de administradoras locales. El delegado del registrador en Arauca, Héctor López, aseguró que a la gobernación de Arauca se escribieron cuatro candidatos. ¿Cuántos candidatos a la gobernación se escribieron? ¿Cuántos candidatos a la alcaldía en los municipios? Inscripciones de asamblea se escribieron 11 listas, igualmente a la junta de administradores locales se escribieron 48 y en listas para consejos municipales fue casi hubo un incremento bastante en todos los municipios y estamos ahorita ya en la convalidación y viendo qué listas se nos van a presentar modificaciones. De otro lado, luego del cierre de las inscripciones de los diferentes candidatos, se realizó un comité de seguimiento electoral. Después de este, estamos ya dando, mostrando a las diferentes autoridades quiénes se escribieron para este certamen electoral y estamos esperando ya una vez que pase la etapa de modificación de quiénes candidatos quedan en estas listas y darles también una vez finalice, también darle un parte a las autoridades del municipio y del departamento con qué candidatos vamos a participar en este proceso electoral. La Registraduría del Estado Civil solo espera que finalice el tiempo de la modificación de las listas de los partidos políticos.